Bro, today's a good day already Hasta el cielo viejón Rumbos que pasé Recuerdos dejé Amistades grandes Cameraje Por apodo me ocuí Mi nombre es José Chávez apellido Y lo sabe bien Música y motores Siempre mi adicción Andar en mi estado Con todo el clicón Siempre bien alegre Que la pasé yo La vida fue corta Mundo ahí te dejo Música y motores Siempre las mujeres Fueron mi delirio Fui enamorado Escuela de tiquio Nunca tuve dueña En lo de amores Muchas me llamaban El rey de corazones Música y motores Esto con Raimundo Y arriba los vemos Que siga la fiesta Ya va amaneciendo Yo no quiero llantos Tampoco tristeza Quiero que sonrían Y alcen la cabeza Música y motores La ramita verde Agarrando vuelo Y yo no me quejo La muerte no espera Y agarra parejo A todos mis primos Con voz Con voz los aprecio Desde acá los cuido Los llevo en el pecho Música y motores Hermano y hermanas Les dejo un encargo Cuiden a mis viejos Los quiero tanto Padre ya no llores El dolor es harto Arriba en el cielo Nos vemos al rato Música y motores